Música Así es, el día de hoy se encarga de cumplir por el cargo de los años de construir Es muy claro que hace dos años comenzamos un proyecto un proyecto ambicioso, es un inicio de lograr una candidatura y a la vez lograr este gobierno Es poco sabido que el ingeniero Chuy llegó a confiar en mí como vicegobernador a través de una amistad, amigos en común y que sabe, él sabe el trabajo político que vengo haciendo desde hace más de 22 años Yo tengo una vocación política, soy social cristiano Tengo experiencia, he sido gestión pública también Y prueba de ello que confío en que sea su vicegobernador Y el día de hoy, en nueve días, diez días de asumir este cargo le digo a la opinión pública, a la prensa es el apoyo y voy a consolidar el trabajo que viene desarrollando el ingeniero Néstor Chuyo Algo que lo dije a la prensa el día de ayer en Cañete En un automóvil, en una competencia hay un copiloto y un piloto El copiloto tiene que saber qué es y cómo maneja el piloto su auto Si los repuestos, si los accesorios, si todo el equipo del auto está bien Porque en algún momento va a tener que pilotear Es muy importante un teniente gobernador, un teniente alcalde, un vicegobernador Es muy importante un vicepresidente Porque en algún momento va a tener que tomar las riendas ya sea por días, por meses Entonces, mi acercamiento En todo momento he estado al lado del presidente Sé de todas las gestiones que viene haciendo Hay algo muy importante, en los últimos ocho meses el presidente, el gobernador Nelson Chuyo ha realizado muchas gestiones en Lima Ante todos los ministerios, he sido parte de ellos Sé en qué están ellos, esas gestiones Y como lo he dicho, en los próximos meses, el próximo año vamos a cosechar todo aquello que ha conseguido Y en esa instancia, yo como su segundo representante Sabré estar a la altura, en principio con lealtad En segundo lugar, soy una persona técnica Y creemos que se tiene que quedar un poco ese velo que hay de que mi persona en estos poco más de una semana va a realizar cambios Yo soy de las personas que pienso que más allá de hacer cambios de personal se tienen que hacer cambios de actitud Y ahí está mi granito de arena El poder hacer un diagnóstico Ver como cualquier entidad Hay aciertos y hay errores Y mi intención va a ser un poco examinar un poco y en el momento que venga el gobernador decirle, estas son las cosas que yo recomendaría poder modificar Yo soy la persona convencida que no es necesario hacer cambios de personas sino decirle a las personas que las personas cambien de actitud El decir que he pensado hacer en estos 10 días Amigo Macedo significaría que antes de estos 10 días no hago nada Mi labor se mantiene en lo que hago el día a día con el gobernador regional Hay una cosa El vicegobernador trabaja apoyando al gobernador Pero de una forma muy discreta Hay muchas gestiones que se hacen durante los otros 8 meses En los próximos días hay algo muy importante Se ha conducido una logística de un número importante de unidades para toda la región Recién el día de hoy en la tarde se va a estar cerrando este convenio con la policía Y ese es un trabajo que lo realizo Pero la cabeza es el gobernador regional Hay muchas gestiones que se han hecho que no se sabe que han sido por intermedio mío No olvidemos que yo tengo 28 años de educación política No olvidemos que yo he sido dirigente de un partido dirigente nacional Entonces el gobernador a través mío hemos logrado hacer mucha gestión sino que simplemente el jefe del pliego es él Acabo de tener una reunión muy interesante con mi amigo el doctor Luis Custodio para algunas propuestas que vamos a tener para el gobernador regional cuando regrese ¿No? Vamos, estamos El gobernador regional es muy rápido Entonces los funcionarios si bien no van a bajar el ritmo pero por lo menos van a estar un poco tranquilos estos 10 días y a la vez estamos coordinando con cada uno de los gerentes en estos 10 días poder hacer propuestas para hacer una regiría administrativa no de personas sino administrativa y lo hemos conversado hace un momento con él de que vamos a tener un paquete de propuestas al gobernador para mejorar el manejo Para la administración pública existen diferentes formas de administrar Entonces puede ser que una forma de administrar haya tenido ciertas falencias yo como técnico y hoy que estoy al mando de esto por unos días podré ver pero mi lealtad y mi respeto es hacia el gobernador regional podré ver no cambio de persona ni cambio de sistema sino una reingeniería que usted ve bien la reingeniería quiere decir aquellas cosas que no hay comunicación y relación entre una y otra gerencia se pueden corregir es más no es no es el fondo sino es la forma entonces esa es la propuesta Hay una especulación de que este viaje no necesariamente tiene que ser al 100% de las gestiones sino también de su estado de salud que nos puede usted informar al respecto y segundo ha hablado también usted incisivamente sobre su situación política de dónde se fundó cómo cuántos años en política cómo está en la actualidad es al 100% la familia de usted En principio ustedes que son guachanos y están tan cerca a Nelson se deben de responder él está más fuerte que nunca es normal yo en el mes de julio después de que comenzamos la campaña en noviembre del 2013 yo me tomé un tiempo de descanso me lo hicieron la pregunta yo también estaba con todos los ojos caídos ya me hice ese segundo aire él también estos días le van a servir también para para descansar un poco la presión de ser gobernador es muy fuerte yo confirmo que su salud es perfecta y la verdad son comentarios que se hacen con respecto a cuál es mi posición si bien yo tengo una amistad en algún momento fui candidato con el señor Pedro Pablo Cuchillo soy amigo personal de él tengo una gran amistad con él yo soy de la familia ustedes pueden entrar en internet el día de hoy y pueden ver que yo estoy inscrito en la familia y si yo hice una alianza con Ingeniero Nelson Chuy fue porque Ingeniero Nelson Chuy se acuerda que postuló por unidad nacional con la corriente del PPC entonces yo mantengo mi social cristianismo yo tengo una ONG yo diezmo yo tengo labor social tal vez usted esté un poco alejado de donde yo vivo en Cañete pero la prensa de Cañete sabe que yo mire si no es interdiario hago mucha labor social uso mucho de mis amigos que tienen laboratorios médicos o sea y es muy discreto lo digo hoy que no es bueno decirlo porque hay que conocer un poquito más a la persona para poder juzgar entonces me mantengo en la línea de social cristianismo comencé con el doctor Alberto Andrade que en paz es cárcel que también es del PPC la formación de Somos Perú de muy joven de los 24 años luego al PPC y PPC hizo una alianza con PPK yo hasta el 15 de febrero del año pasado era del PPC y pasé a su vida de la familia hasta el día de hoy y me mantengo y que tengo una afinidad de amistad pero yo me debo en la región en estos tres años y dos meses que quedan y la verdad este mi 100% está dedicado a eso que se encuentran las familias conmigo de la región y la verdad que se encuentran conmigo y la verdad de la región de la región